Bueno, ya he terminado el mes de agosto y toca hacer ese pequeño repaso que hago todos los meses y recomendaros cuatro series que se han estrenado durante el mes. Ha sido un mes muy cargado de cosas, ha sido un mes con series bastante especiales y bastante llamativas, así que nada, voy a empezar. Como siempre ya sabéis que no hay spoilers en este vídeo, así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho toca hacer las cuatro recomendaciones de series estrenadas durante el mes de agosto. Sabéis que no me suelo alargar demasiado en estos vídeos porque o ya os he hablado de estas series en el canal o creo que no hacen falta palabras para recomendar estas series. Os iré dejando aquí arriba mis opiniones de las series que vayamos hablando y la primera, por supuesto, no podía ser otra que Wotith, esta nueva serie de animación del universo de Marvel de Disney+. A mí, como ya os dije, me llamó muchísimo la atención, me enamoré muchísimo de los tres primeros episodios y desde luego creo que es una serie muy especial y que expande todo lo que hemos visto durante todos estos años, tanto en el cine como ahora en las series de televisión. Ya el primer episodio me enamoró con Capitana Carter, creo que ese personaje tiene que salir en la gran pantalla, tiene que salir con Hailey Atwell como protagonista porque de verdad me pareció absolutamente maravilloso. Y el tercer episodio dedicado a los Vengadores y esa reunión de cómo se unieron por primera vez los Vengadores y qué hubiera pasado si no se hubiesen reunido, la verdad es que me pareció de lo más especial. Y por supuesto, el segundo episodio con Bozeman que, bueno, pues estará en nuestro carabasoncito para siempre siendo Black Panther. Aquí se metía en la piel de un nuevo Star-Lord y la verdad es que eso, creo que es una serie muy especial que expande muchísimo a los personajes y que también pone el foco en personajes pues que en la gran pantalla pues no tuvieron tiempo para ni para decir una palabra, básicamente. Así que eso, me gusta muchísimo esta serie de animación. Y bueno, de aquí paso a otra que también nos hablé en el canal que es Nine Perfect Strangers, una serie que está disponible en Amazon y que cuenta con Nicole Kidman y Melissa McCarthy como protagonistas. Tienen muchísimos otros actores como Luke Evans o Michael Shannon, pero bueno, para mí ellas dos, Melissa McCarthy y Nicole Kidman son las absolutas reinas de esta serie. Es un drama que nos mete en la vida de estos nueve desconocidos que se van a un retiro, va al espiritual, a un retiro para desconectar de la tecnología y del mundo para encontrarse a sí mismos, con Nicole Kidman como directora de este centro. Para mí es una serie que quizá empiece un poquito que no sabes por dónde va a tirar la serie, pero con el paso de los episodios creo que es una absoluta gozada. Ya no sólo por las interpretaciones, que son una absoluta maravilla, sino por la historia individual de cada uno de esos personajes. De verdad, me ha parecido una gozada y os la recomiendo un montonazo. Está disponible en Amazon Prime Video. Y bueno, de aquí paso a una serie que se estrenó esta misma semana, de hecho, el día 31 de agosto. Y es sólo asesinatos en el edificio. Aquí arriba os dejo mi opinión, mis primeras impresiones. Me enamoré por completo de esta serie. Es, yo ya lo he definido como un Sanskrit o un crimen con tres vecinos en las que hay un asesinato en el edificio. Porque de verdad son tres personas que no son policías ni nada, son tres personas normales que de repente se ven en medio de este pastel y les gusta. Te quiero decir, son adictos a los true crimes en podcast y ellos pues están en su salsa, te quiero decir. Me ha parecido una serie súper divertida, con un humor fantástico, con una química entre los tres protagonistas que de verdad me ha parecido una gozada. Así que esta no os la puedo recomendar más. Es mi serie favorita del mes de agosto y seguramente mi serie favorita de todo este verano. Me ha parecido maravillosa. Y bueno, ya para terminar tenía apuntada una serie, pero la he cambiado por otra porque recientemente he visto Clickbait. Una serie de la que me he enamorado por completo. Y bueno, también os dejo aquí arriba mi opinión sobre la serie. Una serie que yo la verdad es que no esperaba nada de ella, pero fue como un escuchar de hablar de ella en redes sociales y me picó un poco la curiosidad con esta persona que es secuestrada, que va a morir si el vídeo en el que sale llega a 5 millones de visualizaciones. De verdad, me enganché muchísimo a la serie. Sé que hay un montón de gente diciendo que es una serie malísima, pero para mí ese nivel de esta serie es malísima, se pierde un poco cuando es una serie que me la ha comido con patatas. O sea, algo tiene esta serie que aunque visualmente no sea la serie más espectacular del mundo, algo tiene en el guión que yo haga que no pueda parar de verla. Así que ya no puedo decir que es una serie malísima, sino que es una serie que creo que es muy entretenida y que os la vais a comer con patatas. Desde luego, si os gustan las series de misterio, asesinatos, investigación, yo os la recomiendo un montón. Está disponible en Netflix. Así que nada, estas son las cuatro series que he elegido del mes de agosto. Igual os preguntáis cuál era la otra serie que había antes en la lista en vez de Clickbait. Y era Cruel Summers. Otra serie de la que ya os he hablado en el canal y también me enganché muchísimo. Pero Clickbait, pues, le ha superado. Creo que me he entretenido muchísimo más. Y al final, pues, de eso se trata, ¿no? De engancharse a series y comértelas con patatas y disfrutar con ellas. Así que eso, Clickbait, solo asesinatos en el edificio Wotip y Nine Perfect Strangers. Esas son mis cuatro series de este mes de agosto. Si las habéis visto aquí abajo en comentarios, podéis decirme qué os han parecido. Si os han enganchado, si no os han enganchado, cuál os ha enamorado. Y si habéis visto cualquier otro estreno de este mes, también me lo podéis decir aquí abajo, que igual se me ha escapado y no la he visto. Así que eso me la podéis recomendar en comentarios. Y nada, como siempre, si os gusta el cine, la serie y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Y como siempre, en la cajetilla de descripción tenéis mis otras redes sociales como Twitter, Instagram, Letterboxx, TV Time, Movies, para que curioséis por lo que voy comprando, lo que voy viendo y también mis chorradas varias. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.